¡Suscríbete al canal! Estaremos compartiendo una rutina cardio basada en un round con elementos técnicos del Taekwondo Así que espero que la disfruten Bueno amigos vamos a iniciar nuestra rutina que va a conseguir en un asalto de 5 minutos Utilizando elementos de puños, rodillas y los desplazamientos del Taekwondo Movimientos que también son utilizados en otras artes marciales Pero primero vamos a iniciar con una lubricación de articulaciones Es el momento previo de todo entrenamiento deportivo Hoy mismo lo podemos hacer con movimientos de cabeza adelante y atrás A los lados En forma de no Movimientos de hombros adelante y atrás En una forma suave Todos los movimientos se hacen suave porque estamos preparando el cuerpo para una actividad física Bien Al otro lado Debemos tomarnos un buen tiempo de trabajo en la parte de lubricación antes de iniciar Y la otra pierna Se dio una lubricación entonces podemos iniciar de forma suave nuestra rutina Yo la voy a estar cronometrando Utilizando un cronometro común Ustedes pueden hacerlo con el celular o con un timer 30 segundos intensos por 30 segundos suave de rutina Bien Empezamos con un trote en el puesto suave Utilizando puños, marcando con puños Bien Haciendo básicamente lo que llamamos gesto técnico Y la intensidad de trabajo va a ser baja Quedan 10 segundos Estoy prácticamente que marcando el ritmo de trote Para ir al primer trabajo que va a ser de elevación de rodillas intensas Y cambiamos ahí Mi guardia arriba y elevo rodillas Lo más intenso que pueda Bien Giro un poco la cadera en cada elevación Vamos 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 Bien Intenso Venga 10 segundos Vamos 5 Y tiempo Llevo mi recuperación y el fuego Tomo aire y preparo para el siguiente set En que voy a desplazar adelante y atrás a dos tiempos Muy bien 10 segundos nos restan para el siguiente cambio Preparamos la posición y vamos moviendo adelante y atrás Ahí Una buena cobertura y dos desplazamientos Adelante y atrás Vamos 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 10 segundos Tiempo Y vuelvo ahí Vamos Y mantengo Y mantengo mi ritmo de trabajo De la parte de la recuperación activa Y en 15 segundos vamos a hacerlo por la otra guardia 5 segundos Preparamos la posición y repetimos Adelante y atrás Adelante y atrás No necesitan mucho espacio Para hacer este trabajo Y lo importante Es que dominemos las intensidades Altas de trabajo y las bajas Vamos Vamos Tiempo Vuelvo de nuevo A mi recuperación activa En el siguiente Les voy a incorporar Dos puños Y una elevación de rodillas Que va a ser gesto técnico de pateo Vamos Cinco segundos Preparados Se puede 1, 2, 3 3 3 Vamos 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 10 segundos Vamos 10 segundos Tiempo Vuelvo a mi recuperación Y vamos Y vamos a la última parte del trabajo Vamos 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 Última parte intensa de este round Sigue afrontarla con todo En el último round se suelta todo el trabajo Sigue preparado Posición de comparte y nos fuimos Vamos 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 Lo más intenso que pueda en esta parte Ya Soltando todo Vamos Dejando todo en el ring Vamos Vamos Última Última Media Media a media alta En breve regresamos con la entrevista de la yudoka Cristin Jiménez Esto es Next Round Todos los atletas tienen un sueño, representar a su país En esta ocasión hablamos con la yudoka panameña Cristin Jiménez quien nos cuenta de su rutina de entrenamiento en casa durante esta cuarentena. ¡Esto es The Champ! Hola, muchas gracias. La verdad, bien contenta de estar acá con ustedes, contándoles nuestro diario vivir ahora, pues, en este nuevo modo de vivencia, ¿no? De esta cuarentena. Y hablando de, bueno, están todos en casa, tú sigues activa. O sea, ¿cómo van tus entrenamientos? Eso es lo primero. ¿Cómo van tus entrenamientos que has implementado para entrenar? Y como entrenador te tengo que decir, usualmente nosotros estamos acostumbrados a hacer la parte del deporte fuera de casa. ¿Cómo ha sido para ti y para los tuyos ambientarse a Cristín entrenando en casa? La verdad ha sido una nueva experiencia. Es difícil porque uno está acostumbrado a hacer trabajo o en el gimnasio o en el área de donde hacemos el deporte, en el toyo. Entonces, un poco difícil también porque no tenemos los implementos necesarios para hacer estos ejercicios que están en el plan de entrenamiento. Entonces, he tenido que adaptar poco a poco con los materiales que tengo para poder hacer y completar algunas de mis rutinas. Bueno, la sala de mi casa se ha convertido en mi gimnasio. En las noches que hago mi spinning o que hago mis entrenamientos. Volvete un poco a mi familia porque de repente quieren ver la televisión o yo pongo mi música. Siempre me gusta entrenar con música. Entonces, para ellos no es nuevo verme haciendo ejercicio porque he hecho toda la vida. Pero sí, tener todo a mitad de sala complica un poco. Pero no, ellos me apoyan bastante. Y bueno, muchas veces se han puesto hasta hacer ejercicios conmigo para acompañar. Nada, debo decir que sí es una experiencia totalmente diferente. Pero bueno, es compromiso. Y a mí realmente me gusta entrenar lo que es la parte física también. Y entonces, nada, lo hago aquí en casa, en la sala. Vale, Cristín, estabas, antes que iniciara todo esto, estabas en Europa, estabas enfocada en lograr puntos para la clasificación. Llegas a Panamá, ¿qué te mantiene motivada ahorita para seguir trabajando a fondo? ¿Qué tienes en tu mente cada mañana cuando te levantas en esta situación? Bueno, realmente ahora mismo, si las Olimpiadas fueran mañana, yo estoy clasificada. Estoy ahora mismo con mi compañera Miriam Roper, que está por clasificación directa. Y luego yo tengo la cuota continental. ¿Qué quiere decir? La mejor atleta con mejor puntuación en el país. Entonces, pues eso es lo que me mantiene realmente motivada a seguir entrenando, a seguir viendo videos, a tratar de mejorar y perfeccionar las cosas que ya tengo. En tu objetivo, vale. Aprendizaje de esta situación. Ahora estás en casa, venías de un ritmo muy apresurado. ¿Cuál ha sido el aprendizaje en esta etapa? A ver, la verdad, ya yo estoy acostumbrada a estar fuera de casa, a estar encerrada, por decirlo así, en la rutina diaria. De nosotros es despertar, entrenar, descansar, comer, nuevamente entrenar, dormir. O sea, todos los días es casi lo mismo. La semana que uno hace alguna actividad diferente, ¿no? Pero estar en casa, bueno, ahora porque toca. Pero realmente a mí me gustaría poder estar en un lugar donde pudiéramos entrenar. Ahora, no es solamente nosotros en Panamá que tenemos esta situación. En muchos países está pasando y todo el mundo está igual, encerrado en casa. Así que igual no es un problema para mí estar en casa. Sí, compartir un poco con mi familia. Intentamos, pues, hacer un poco más de unidad, de vez en cuando hacer una que otra actividad. Porque todo el tiempo no podemos estar juntos, ¿no? Entonces, bueno, ha sido aprovechar eso. ¿Cómo es un round de Cristín Jiménez? ¿Cómo es esa entrada al primer round o al primer asalto de Cristín Jiménez? ¿Qué hace Cristín en ese trayecto de ese primer round? Vale, bueno, nosotros tenemos un solo round, por decirlo así, de cuatro minutos de puntuación completa. Si no terminamos en cuatro minutos y ninguno de los contrincantes tiene puntaje, nos vamos a tiempo extra o golden score, así lo llamamos, hasta que el primero marque una puntuación. Entonces, cuando yo voy a competir, lo primero que hago es calentar bien, en primer estilo, mentalizo lo que voy a hacer, veo mi pool. Ya anteriormente fue estudiado y tengo montadas mi estrategia para las personas que voy a competir, las posibles personas que pueda ir compitiendo en las próximas rondas. Siempre cuando estoy calentando me gusta escuchar música, estar bailando un poco para relajar. Bueno, caliento bien y cuando entro al tatami realmente siento una adrenalina bastante fuerte por todo mi cuerpo y apenas inicia el combate, pues todo eso se va. Y realmente se siente una emoción, una sensación de, no sé, de placer, porque a mí me gusta pelear, es lo mío. Entonces, la verdad es algo súper cool. No puedo ni explicarte lo que se siente competir, realmente extraño eso. Pero más que todo, siempre estoy feliz haciendo lo que es el calentamiento, lo disfruto. Cuando lo disfruto así, realmente me va bien. Siempre llena de carisma, así te muestras en, te hemos visto en los medios, te hemos visto en tus redes personales, súper activa. Y hay muchos chicos que te siguen en deportes de combate, también muchos adultos, toda la gente del mundo del deporte de combate te sigue mucho. Un mensaje para ellos dentro de esta etapa, nada, para que sea el cierre de esta amena entrevista. Claro, bueno, nada, decirle a todos los chicos, bueno, desde los adultos hasta los jóvenes, porque me sigue mucha gente siempre escribiendo, me preguntan hasta por rutinas y todo eso. Pueden preguntarme si desean, por rutinas, yo les puedo ayudar a hacer entrenamientos, que sigan entrenando, que sigan motivados, que hagan las cosas con pasión, que todo lo que hagan, lo hagan 100%. Voy a correr, voy a correr al 100%. Voy a hacer mis ejercicios, voy a hacerlos estrictamente. Lo va a llevar al éxito y a la vez lo va a llevar a entretenerse en este confinamiento. Muchas gracias, de verdad, Cristin, eres siempre bienvenida aquí en la casa de Next Round. Ha sido un placer y deseamos que para ti y para los tuyos, pues, esta etapa pase pronto y estés de nuevo en el ringside dando tu mejor asalto. Esperemos que sí, loca por volver a competir, de verdad. Y bueno, muchas gracias, saludos a todos y sigan entrenando. Sin duda, Cristin ha afrontado la situación con la mejor de las actitudes y ha dejado muy en claro sus metas para Tokio 2021. Ahora, acompáñenos a repasar las últimas noticias del mundo del combate en las Round News. Iniciamos las Round News con buenas nuevas nacionales, ya que el laureado karateka panameño Héctor Sención ha mantenido actividad competitiva en la modalidad de kata, destacando con victorias en los eventos virtuales organizados por la WKF y manteniendo ritmo para sus aspiraciones a Tokio 2021. El taekwondo también ha visto actividad con la participación panameña de Daniela Rodríguez en la modalidad de punze, quien logró posicionarse dentro de las 43 mejores competidoras del primer campeonato virtual daedo de Europa. La UFC ha sido de las primeras organizaciones en retomar acciones competitivas y tras dos meses detenidos, han vuelto con tres funciones en el mes de mayo, donde la victoria de Justin Gagey ante el favorito Tony Ferguson en UFC 249 cambia el panorama y coloca a Gagey como el posible nuevo contrincante de Khabib Nurmagomedov a finales de año. Y para cerrar este round news, el boxeo también ha tomado protagonismo, con la expectativa de grandes carteleras para el mes de junio en los Estados Unidos y México. Sumado a esto, la aparición de dos grandes leyendas que han calentado las redes sociales. Hablamos de Mike Tyson y Evander Holyfield, quienes en sus respectivas cuentas han subido videos guanteando, utilizando la frase I'm back. Estaremos dándole seguimiento a esta noticia que mantiene al mundo del boxeo y deporte en general muy pendientes de lo que se traen entre manos estas leyendas del boxeo mundial. Más adelante, conoceremos el Fight Life de Paola Villale. Esto es Next Round. Muchas personas toman los deportes de combate y las artes marciales para ser atletas y dedicarse profesionalmente, mientras que otras las incorporan como su estilo de vida. Conozcamos la historia de una chica salvadoreña radicada en Panamá. Ella es Paola Villale y este es su Fight Life. Cuéntanos un poco sobre tu vida en las artes marciales. ¿Cómo inicia? ¿Qué arte elegiste? ¿Y por qué? Bueno, yo practico taekwondo desde los ocho años. La historia es súper graciosa. Mi papá siempre estuvo en este mundo de las artes marciales, en especial taekwondo. Y yo fui la segunda hija, pero la primera hija fue mi hermana mayor, ¿no? Entonces, mi papá siempre, desde que mi hermana nació, la quiso meter en artes marciales. Siempre la estuvo metiendo, metiendo. Mi hermana lloraba, no le gustaba. Y cuando nací yo, mi papá ya se había dado por vencido en meter a sus hijas en un arte marcial. Entonces, mi mamá me metió a ballet, a jazz. Cualquier actividad que se tocara yo la hice. Yo hice violín, yo hice todo. Ninguna me quedé, ninguna me gustó. Hasta que un día acompañé a mi papá a un cambio de cinta. ¿Vale? O sea, es un examen que él hizo. Y me gustó. Lo que me llamó la atención fue que había mujeres. Siempre yo relacionaba las artes marciales como algo de hombres, por así decirlo. Y bueno, intenté y quedé enamorada de ese deporte. Y lo más importante es que ha sido como la unión más grande con mi papá, el deporte. ¿Qué representa practicar un arte marcial para ti o un deporte de combate para ti? ¿Qué representa como una chica de 17 años? Bueno, para mí el taekwondo, más que un deporte, es como un estilo de vida. O sea, va más allá de solo que tratar de entrenar. Porque te inculca como lo que es la moralidad marcial. Que es algo que se practica día a día. Son unos valores que pones en práctica todos los días y no solo al momento de entrenar. ¿Cómo es un día en tu fight life? ¿Cómo es un día de arte marcial, de Paola? ¿Qué cosas haces? Cuéntanos un poquito. A ver, a ver, yo siempre cuido mi alimentación. Y no entreno todos los días, pero entreno seis días de siete. Siempre intento mantenerme activa. No solo con taekwondo, sino con levantamiento de pesas, cualquier otra actividad. ¿Beneficios que tú consideres de practicar artes marciales para chicas? ¿Cuáles son esos beneficios que ganas tanto físicamente como espiritualmente, como quizás en defensa personal? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo siento que los beneficios de las artes marciales, el taekwondo, más allá de algo superficial, por así decirlo, como tipo la fuerza, el físico. Yo siento que va con, o sea, trabaja mucho más adentro, que es como, te da esa confianza a vos mismo. Te ayuda al control, porque te enseña no solo el control como de las técnicas, los movimientos, sino que el control de tus emociones, la disciplina, etc. Paola, un mensaje para las chicas, para la gente joven, y tu recomendación de que intrusionen en artes marciales. Sería que las artes marciales no son solo para hombres, también son para todas las mujeres, y es súper beneficioso practicarlas, no solo físicamente, sino que también por dentro. Vale, genial. Paola, ha sido un placer de verdad compartir contigo. Ya eres de la casa de Next Round, así que estaremos súper pendientes de todo tu camino marcial. Un abrazo, ¿vale? Igual, igual. Gracias. Queremos conocer muchas más historias como la de Paola, así que no duden en escribirnos a nuestras redes sociales, arroba NextRound507. Para los que estamos en el mundo del combate, cuidarnos es esencial. Es por eso que queremos compartir la opinión de expertos en la materia en Combat Health. Yo creo que lo primero que debemos hacer es definir qué es un esguince en general. Un esguince es una lesión que ocurre cuando el paciente, por lo general, por un mecanismo de torsión, de tracción, del ligamento, se rompe el mismo. Algunas fibras pueden ser o de manera completa, incluso, causando entonces la sintomatología. Eso ocurre por lo general en los ligamentos que se encuentran rodeando las articulaciones, en este caso, el tobillo. Los ortopedistas hemos graduado los esguinces de 1 a 3, siendo el 3 el más grave o el más severo. El grado 1, por lo general, es el más leve. La persona lo que va a presentar es, por lo general, la inflamación inmediata de la articulación, cuando ocurre el trauma. Luego esto va a sentir un dolor que la mayoría refiere a un dolor bastante intenso. Ya cuando son lesiones grado 2, lo que vamos a observar más que todo son la aparición de otros signos, como la hechimosis, que es lo que conocemos todos como moretones. Y ya en el grado 3 se asocia a las fracturas. Pues eso ya sí sería al momento, lo detectamos al momento de la revisión del paciente. Estoy en mi entrenamiento. Tengo la sintomatología que ya usted nos explica. ¿Cuáles son los primeros auxilios que debemos darle, ya sea a nuestro estudiante o a nuestro compañero de entrenamiento? Bueno, lo más importante al momento que ocurre es pararse a hacer lo que se está haciendo. Detenerse, se puede aplicar hielo, eso es muy importante porque nos ayuda a detener el proceso inflamatorio. El hielo no se debe colocar directamente sobre la piel, que es un error común que se comete, que puede causar quemaduras. Entonces, agravar la lesión. Así que siempre tomar en cuenta que se debe forrar con una toallita y colocar solamente para sentir el frío. La elevación, sumamente importante también para disminuir la inflamación. ¿Cómo podemos contactar a la doctora Katherine Tills para cualquier lesión? Bueno, se pueden poner en contacto conmigo a través de mi cuenta de Instagram, arroba doctora Katherine Tills. Ahí está toda mi información, dónde pueden encontrarme y pues siempre voy a estar a la orden para ayudarme. Bueno, una gran amiga, también cabe mencionarlo, de muchos años, doctora. Y de verdad, muchas gracias por tenerla aquí en la inauguración de Next Round. Ya eres parte de la casa, así que muchísimas gracias, Katherine. Siempre es importante el cuidado que tengamos en cada una de las disciplinas que practicamos. Antes de culminar el programa, queremos mostrarles diversas técnicas de defensa personal. Acompáñenos a conocerlas en The Move. Hoy en The Move repasaremos una reacción ante un agarre frontal con ambas manos. En esta alternativa, tras ser sujetados, provocaremos una sensación de asfixia momentánea, ya sea golpeando o sujetando la zona de la tráquea. Las formas más sencillas y efectivas de realizar esta técnica son golpeando en puño o sujetando y presionando la tráquea con la yema de los dedos pasando entre los brazos del agresor. Este tipo de técnica requiere de mucha precisión. Posteriormente, complementaremos la alternativa golpeando de forma descendente la nariz del agresor, buscando lastimar el tabique y causar una hemorragia. Este golpe podemos realizarlo con la base del puño. Culminaremos la ejecución con un golpe de rodilla a la zona genital, buscando salir de la zona de peligro, causando dolor. Es importante recordar que para alcanzar el dominio en la ejecución de técnicas de defensa personal, se requiere constante repetición y práctica, logrando así la memoria muscular. Next Round es un programa que busca brindarle a los deportes de combate y las disciplinas marciales el espacio que se merece. En próximos programas estaremos conociendo muchas más disciplinas, aquí tras las pantallas de COS. Síguenos en nuestras redes sociales para Instagram y Twitter, arroba NextRound507 y las redes de COS, arroba Cableón de Sports para Instagram y arroba COS-Sports para Twitter. ¡Nos vemos! ¡Gracias!